Familia bonita, sean todos cordialmente bienvenidos a Cris en la cocina Chicos, el día de hoy les comparto una riquísima receta de unas croquetas de atún con papa que están deliciosas Además del secreto para que te queden súper crujientes por fuera y súper suaves por dentro Así que bueno, nos esperemos más y comenzamos ahora mismo Muy bien familia, vamos a comenzar este proceso cocinando nuestras papas Yo por acá tengo 5 papas, que es lo equivalente a 800 gramos Y si te das cuenta, el agua ya estaba casi a punto de llegar al hervor Las colocamos por acá y las vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 15 minutos Importantísimo, colocamos sal cantidad suficiente Estas papitas ya se cocieron, ahora las vamos a sacar y vamos a dejarlas enfriar chicos Mientras nuestras papas se van enfriando, vamos a picar un marojito de perejil fresco y un cuarto de pieza de cebolla Este proceso es rapidísimo Y ahora sí, empezamos a pelar nuestras papas, chequense con qué facilidad se hace esto Porque están súper bien cocidas Y ahora sí familia, ya viene lo más divertido, vamos a juntar todos nuestros ingredientes Por acá también tenemos dos latas de atún Vamos a drenarlas y las vamos a agregar en un recipiente o en un bowl Chequense, son dos latas en total Añadimos nuestras papas a las cuales ya les di previo, un corte para que no vayan así enteras Nuestra cebolla y el perejil Sal y pimienta cantidad suficiente Dos piezas de huevo, pero estos antes los vamos a cascar en un platito para evitar que se nos vaya algún cascarón Y los agregamos por acá Dos cucharadas también de pan molido Dos o tres cucharadas, vamos a agregar tres Para que esto quede perfectísimo Y ahora sí chicos, vamos a empezar el trabajo manual, vean Vamos a integrar todos estos ingredientes Unas croquetas que te aseguro estarán llenas de sabor Y ahora sí familia, vamos a armar estas croquetas Ve, es súper fácil, únicamente le vamos a ir dando la forma de esta manera Hacemos como una pequeña bolita y después un cilindro de esta forma Yo las voy a ir colocando por aquí Porque mi aceite también ya se está calentando Eso también es un punto bien importante que tienes que tener en cuenta Para que esto nos quede muy bien Ahora bien chicos, el secreto para que tus croquetas te queden súper crujientes por fuera Y como puré por dentro así súper cremosito Es el siguiente Aquí tenemos un poquito de fécula de maíz O maicena, no sé cómo la conozcas Y vamos a pasar estas croquetas por acá Únicamente las rebozamos de esta manera Quitamos el exceso Y listo Y listo Están listísimas para irse a la fritura Nuestro aceite para este punto igual, ya debe estar bien caliente Una vez que estas croquetas ya están bien cociditas Las vamos a retirar de aquí Y las vamos a colocar en un plato con papel absorbente Ve nada más ¡Qué color tan increíble! Muy bien familia, pues así nos han quedado Quiero que observes Ven, acércate porque esto está increíble Checa nada más ¡Qué chulada! Hace rato te decía Es el secreto para que esto te quede súper crujiente por fuera Y hecho puré o bien cremosito por dentro Ve nada más ¡Ay, qué chulada! Ahora tú puedes acompañar estas croquetas Con el aderezo que más te guste Uy, vean esto chicos, por favor Una chulada total Ve, está bien cremosito por dentro ¡Ay, esto a mí! ¡Me encantó! Esta receta familia Está para chuparse los dedos Pues yo me despido Esperando en verdad que te haya gustado muchísimo esta receta Si te diste cuenta Un proceso súper sencillo Y es una receta bastante rendidora Con los ingredientes que utilizamos Nos salieron 20 croquetas de atún con papa Riquísimas Así que bueno, te invito a que la prepares Para que veas de qué te estoy hablando Cuídense mucho y que Dios los bendiga Nos vemos próximamente en otro video más De aquí, de Cris en la cocina Bendiciones ¡Mua! Y besos enormes a la distancia ¡Bye, bye! Cuídense ¡Vámonos! ¡Vámonos!